En algún momento, en algún momento, en algún momento, ¿qué va a pasar? En un zoológico. Yo no voy a ser un zoológico. Bueno, nadie le dijo, mi amor, ¿qué iba a hacer eso a usted? ¿Por qué respondió eso si nadie le dijo que iba a hacer eso? ¿Oiga? Escuche, tiene que escuchar las preguntas. Yo responde por qué es pues. Gente hablando, en una gente que es bueno. Y yo como, con cierta gente así. ¿Te veas como una bruja matita? Sí, es como el Elía. Perfecto, tienes que ponerte zapatos ahora para ir para allá. Al setín de zapatos, zapatillas. Y voy a echar a búlgela. Y me traigo una bolsa. Yo, de repente, me ve como el Elía. El peluca. Peluca sáquita. ¿A qué lo hago, papá? No sé, es la bruja de zapatos. Bueno, mientras se hagan varios pedidos, yo estoy pelito ahí a Bustamán. Oye, oye. Oye. Oye, yo voy a escribir a un compañero el fin de semana para ver si alguien quede para mí. Yo creo que sí. Como 20k de género, le dije. El fin de semana, ¿no? Oye, para después de muerte de nacer ni una huestia, no hay que venir para acá. Estaba pensando en eso. De ganar dulce nomás. Como el regalo en la vida. Alguna manualidad, ¿no? Ay, mi dulce casero. Tan hecho, ¿no? Por eso. Espera. Espera. Está seca. Vamos. Oye. Pues tenia hija, se te van a secar los ojos. ¿Y en qué quieres para navidad? Una de pajar o una para más. ¿Te gustaron? ¿Cuánto te queda de cada uno que yo en ti? Las puedo hacer. ¿Cuánto plata te queda? ¿Cuánto más tengo el dedo privo en hacerlo? ¿Y cuánto queda de la fuerza de empolvado? Que me salen como 25 empolvados. Y me cuesta 2200. ¿Qué pasa? Está bueno. Yo para que acceder a la casa en su barrio. Los barrios se hacen súper de ahí. El... Es que compramos donde venden cosas para reposterizar y todo eso. O bueno, quizás comuna, alejada, tienen toda la cosa así. O acá en la febrera no hay. ¿Tú tienes que ir al centro a comprar recorrer? No, lo río. Es que nosotros volvimos como 15 minutos del centro. Sí, con bicicleta no mora ahí nada. No, pero nosotros tenemos una tienda, un negocio que venden literalmente al frente de la vía, al frente de la capilla. Ahí en esa esquina venden cajas de elástico, venden manjar, venden esencia, venden las masas de empolvado y de las galletas por alfajores, venden los cuchuplips. La caja... La caja... La caja de cuchuplips... Se llama... Se llama... Vaina... La caja de vaina. Se llama caja de vaina. Sale... No, va. Sale como 10.900. Como 10.900 y vienen 1.500. ¿Y se puede poner en duro? Ah, sí vos. Si te la dejas tapando la barita, tenés que te la puedes tapar. Claro, no, no. Pero y después el mas... Y después el mascar. Tío, hombre, el plan me dijeron mascar y después voy a chocar encima. Un manjar, tampoco está tan caro, y la leche es la que tomo yo, porque yo también tomo leche. Eso, porque en la mañana me la dan tan fácilmente, me baño, me sapo un vaso de leche, un plátano y voy a hacer las cosas. Se vengo más rápido y así llevo a almorzar. ¿De qué están hablando? Del Mati y sus cositas que hacen. Cuando yo me levanto solamente... ¿Le pasa lo mismo que a mí de repente? De repente me pasa lo mismo, estoy así y como que... ¿Cuántas veces se te cae el celular en la cara? ¿Qué es el celular? ¿Qué es el celular? ¿Cómo va a hacer el celular ahí? ¿Vas a ver el celular? Pero lo teníamos, baby. ¿Dónde está? Aquí está. Oh, creo que me da muy bien. ¿Tengo cómo se me cae? Ah, el celular. No, no, no. 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 No, 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 no. Mira, cuando ella estáis viendo videos así... Ahí. Oye, me encantó tu video de maquillarte, ¿eh? ¡Ay, shuuu! Ahí están lindas. Y... 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 Y...